Y pues hemos llegado ya al último corredor que teníamos en la lista que es Choice Trade Este es un corredor que también me gusta mucho No requiere depósito mínimo, es muy bueno eso Y acepta pues países de Latinoamérica y España Obviamente no todos los países pero sí bastantes de ellos Y pues la intención no es que uno solo nos acepte todo Sino tener múltiples herramientas y vean que tenemos todos estos corredores de bolsa Con los que ustedes pueden ir y ver si los aceptan por ustedes mismos Y pues por supuesto aquí en el Submarino Borsátil Es un gusto poder brindarles los videos de cómo abrir una cuenta en cada uno de ellos Y cómo manejar básicamente cada una de esas plataformas Vamos a ver cómo abrir una cuenta ahora en Choice Trade Y estoy aquí ahora en Google y voy a poner Choice Trade Y vean aquí está el corredor de bolsa, el sitio web de ellos Y pues vean que dice que puedo abrir una cuenta Que 0 dólares en opciones, bueno son promociones que ellos ponen Durante la semana de expiración Recuerden del curso básico de opciones sobre opciones Los que ya lo vieron gratis en el Submarino Borsátil Pueden saber que las opciones expiran Entonces durante la semana que está pronta a expirar Pues yo puedo negociar todas esas contratos Y no me van a cobrar ninguna comisión Por supuesto hay restricciones Y pues me dice Vamos a ver, a tratar de ver Las restricciones que tiene Y pues parece que está muy bien Porque la única restricción que tiene es que sean 500 contratos o 10 transacciones No me van a cobrar ninguna comisión durante esa semana Y puedo negociar no solo los contratos que están expirando Sino todos los precios de ejecución de los contratos Todas las expiraciones Y no solamente el mes ese que está expirando Sino cualquier otro mes Así que pues está muy bien Voy a volver a la página principal Que es donde estábamos Pues vean otra vez anunciando que en Barrons los calificaron bien Y lo que vamos a hacer es esto que dice Comision on fees Para ver las comisiones que ellos están cobrando Y vean que por acciones cobran 5 dólares por transacción Eso está muy bien Y pues de opciones 5 dólares por transacción Más 55 centavos por contrato Eso es lo que ellos cobran Pues pasado no tampoco está tan carísimo Como en otros lados que habíamos visto Pero está en lo normal Ahora para los datos Esta gente pues tiene algunos costos Que ya vamos a ir viendo despacio Y pues vean que tienen Tres plataformas Una que es web-based Quiere decir que es basada aquí en el navegador No vamos a instalar ningún software Y tienen dos Una que es la versión PRO Que vale 23.95 mensual Y otra que vale 14.95 Y nos dan los primeros 4 meses Gratis para las cuentas Dice que ya han sido depositados Un mínimo de 2.000 dólares Si no pues vamos a pagar los 14.95 mensuales Ahora Ellos Tienen tres plataformas Luego estas son un poco más caras 50 dólares mensuales Está en nuestra opción 80 Y pues 126 Ya la plataforma especializada El software especializado de ellos Vamos a corregir esto Porque No sé si ha cambiado Desde que hicimos nuestra investigación Que nos va a hacer mucho Me parece un poco raro Pero claro No somos perfectos Nos podemos equivocar Y pues yo les había puesto Que no cobraban ningún cargo mensual Pero Parece que si lo hacen Así que lo vamos a modificar Y Va a estar actualizado Para cuando ustedes vean Nuestro cuadro final En nuestro sitio web Y pues Vamos a abrir la cuenta De todos modos con ellos Porque Es importante que tengamos Una opción más No Y si es un buen Muy buen corredor de bolsa Que me parece que Va a empezar a ser Si no es que ya Las están haciendo Las cosas bien Y pues vamos Aunque sea 15 dólares mensuales Tampoco es Como los 50 Que pedían nosotros Pues vamos a ver Que tal está esto Si no hay ninguna Otra manera de invertir Pues nos va a tocar Invertir de esta manera Así que pues Vamos a hacerlo Vamos a abrir una cuenta Pero antes que ellos Solamente déjenme Revisar aquí Trading Tools Si es lo mismo Que estábamos viendo Son tres plataformas Los que ellos tienen Y pues los costos Que ellos incluyen Para cada una Son estos Esta es una lista De características De cada plataforma Así que pues Lo vamos a dejar así Y lo que vamos a hacer Es ir a Abrir una cuenta Que debe de estar aquí Y ahora sí Me dice que son cuatro pasos Completar la aplicación Firmar electrónicamente Los formularios Y pues empezar a invertir Y pues vamos a ver El panel 1 Vean que aquí me va dando Los pasos Los cuatro pasos Y pues yo debo de ir Elegiendo Voy a ver en el primero En el 1 Porque si doy clic aquí Me va a llevar A otro lado Todavía no voy a dar clic Así que Aquí simplemente Solo quiero mostrarles Que hay una información En cada paso De lo que yo voy a necesitar Dice que El W8B Si no soy de Estados Unidos Y bueno Todas estas cosas Que voy a necesitar Y me va a tomar Unos 20 minutos Luego pues Para firmar electrónicamente Los formularios Pues me van a Me están en una pequeña explicación Y que luego lo debo de enviarlos A esta dirección O por correo electrónico Bueno Es una explicación general De lo que es el proceso Para abrir la cuenta Si voy a dar clic aquí ya Para poder empezar A hacer los pasos Y vean Me preguntan Que Cuál es De dónde soy Mi sitio Cite Status Status Que significa Pues De dónde yo soy residente Me preguntan Si soy de Estados Unidos Residente de Estados Unidos Residente Extranjero O sea Que no he nacido ahí Sino que pues Conseguí la residencia O no residente Yo voy a elegir este Porque no somos residentes De Estados Unidos Los que sean residentes Pues Cualquiera de estas dos categorías Las pueden elegir Si no pues Ya me pregunta De qué país soy Y pues yo voy a poner aquí Mi país Lo voy a abrir Con mi datos Para Para De manera de ejemplo Más rápida Luego pues Seleccionar el tipo de cuenta Que deseo Abrir Y pues Obviamente Ya les había explicado También Que siempre vamos a elegir La individual La conjunta Si tenemos A una Que vamos a abrir Mitad y mitad Con algún socio O pues Algunas cuentas especiales Que ya son Para corporaciones Para organizaciones Sin fines de lucro O sea Ongs Y cosas así Por el estilo Y club De inversores Cosas que nosotros Ya queremos Más complicadas Pero lo normal Es elegir Una individual Y vamos a confirmar El correo De nuevo Vamos a copiarlo Aquí Y luego me pide Que elija Una palabra secreta Ya la he elegido Aquí Dice Que Solo yo la debo de conocer No la datos Puede ser cualquier palabra Es una palabra De seguridad Que seguro Ellos nos van a preguntar Si se nos pide Pierde algún dato Y necesitan verificar Nuestra identificación Así que pues Escriban una Que ustedes conozcan Y la guarden En un lugar seguro Que no se lo puede olvidar Luego pues Donde nos dimos cuenta Le voy a poner Que en Barrons Review Y esto Lo voy a dejar Sin marcar Porque me está diciendo Que Solamente lo seleccione Si quiero pagar La comisión Por acción En vez de que me cobren Un precio fijo Por cada transacción Lo voy a pagar Por acción Y eso no es recomendable Porque cuando compramos Muchas acciones Nos sale más caro Luego pues Vamos a dar Un clic aquí Si somos Un inversionista Activo En la bolsa Que hace más de 100 transacciones Por mes Así que no lo vamos A dejar así Porque eso ya Para personas Especialistas Que hacen Muchísimas transacciones Y luego pues Esto Esto si lo voy a dar Un clic Porque me dice Que si quiero recibir Noticias por el correo Acerca de lo que ellos De sus productos Y de las cosas Que ellos hacen Ahí Como quiero estar informado Pues lo voy a dejar Para que si Se nos ha acabado El tiempo En este video Si deseas Seguir aprendiendo Ve ya A www.submarinabursatil.com Y obtendrás Este curso Completo Gratis Debajo de cada video Encontrarás un enlace Que te llevará al siguiente Si nos ves a través De cualquier otro lugar En todo el internet Solo tienes que dar A clic en la descripción De este video O copiarla Y pegarla En tu navegador Nos interesa Saber tu opinión No olvides Dejar tu comentario Duda O sugerencia Debajo de cada uno De nuestros videos En nuestro sitio O si lo prefieres En YouTube En donde además Puedes votar Si te gusta este video O compartirlo Con tus amigos De Twitter Facebook O cualquier otra red social A la que pertenezcas O en Facebook En donde también Puedes votar Si te gusta el video O compartirlo Con tus amigos Ayúdanos a expandir El mensaje De que ahora Invertir en bolsa Es posible y gratis Espero tus comentarios En el submarinobursatil.com Que lo disfrutes